Acaba de hablar el padre de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, asesinada en ese departamento. Orlando García hizo un llamado a parar la violencia. Alejandro Ospina, ¿qué más dijo? Hola, buenas tardes. Hasta las instalaciones de medicina legal aquí en la ciudad de Cali llegaron los cuerpos de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, también el cuerpo de su madre y otras cuatro personas que iban con ella y que fueron víctimas de esta masacre. Toda la mañana estuvieron aquí los familiares pendientes de las pruebas forenses para la identificación de los cuerpos. Sin embargo, hace pocos minutos salió el Papa y dice que todavía se puede tardar entre uno y dos días la identificación y por eso ha pedido celeridad en este proceso. Además ha dicho que pide que se acabe la guerra en especial en el departamento del Cauca. Que agilicen el proceso para esta tortura, que esto es muy difícil, que nos agilicen el trámite, le pido a los estamentos que nos colaboren con eso. Que pongamos ya, que ya es hora, que paremos tanta violencia, no hagamos más daños, no peruquemos más familias, no vemos más niños huérfanos. Ellos están a la espera de los resultados para regresar hasta Suárez, Cauca, para darle el último adiós a sus familiares. Desde Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol.